There's no place I'd rather be Es beta abierta, eso quiere decir Que lo único que tienen que hacer es prender su Playstation 4 Y van a poder buscar Si quieren beta o directamente Hay la promoción directamente en su Playstation 4 De que ya pueden descargar La beta, o sea entran a la tienda de Playstation Plus Y ahí les sale descargar la beta Así que aprovechen señores Que ya es publicada para todas las personas Que estaban buscando un código Que todavía no habían podido, que no sabían que hacer Que como apartarla y todo esto Y por el momento quieren apartar la beta Para probarlo, quieren jugar un rato Lo que es Black Ops 3 Pues señores ya lo pueden hacer Así que lo único que tienen que hacer Recuerden es dirigirse a su Playstation 4 En la Playstation Store Ya les sale la promoción descargar beta Y bueno espero que les haya gustado este video Que les haya servido el anuncio Mientras tanto yo me despido Estos escriben hasta luego Bye